Yo como jugador también debo de ver qué es lo mejor para mí y creo que en este momento de mi carrera, venir a este equipo, venir a Tijuana, venir a los Xolos, va a ser muy muy bueno para mi carrera. Este equipo necesita una revolución, un cambio, un cambio drástico porque, como te decía, no han sido buenos torneos los anteriores, entonces debe de haber un cambio. Creo que nos traen a jugadores con mucha experiencia, con liderazgo, con mentalidad ganadora y ya con los que estamos aquí, estoy seguro que podemos armar junto con la afición, junto con la directiva, junto con todo el cuerpo técnico, grandes cosas. Entonces que confíe en nosotros, que vuelvo a lo mismo, seguro se escucha trillado, pero que vamos a morirnos en la raya, que vamos a dejar todo, que va a hacer crecer al equipo y estoy seguro que nos va a ir muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!